Los robots conversacionales se utilizan normalmente cuando quieres automatizar una interacción con personas que va a ser masiva y que no puedes o no quieres esperar por parte de ese usuario unos conocimientos especializados y por eso prefieres que se exprese en lenguaje natural o de una forma mucho más sencilla. El lugar por tanto más típico de aplicación son los centros de atención a clientes o los centros de atención a usuarios masivos. Pero cada vez más se buscan otros ámbitos incluido por ejemplo el uso interno dentro de las empresas para ayudar a los propios empleados como puede poner por ejemplo el equipo de recursos humanos para dar ayuda o servicios a los distintos empleados de la compañía. Gracias por ver el video. ¡Gracias!